La autoridad sanitaria entregó su informe sobre el avance de la pandemia en Magallanes y este es el resumen. Hay a la fecha 1.040 contagios confirmados con tres casos nuevos en las últimas horas. Punta Arenas sigue liderando en la estadística mientras se mantienen 18 la cantidad de fallecidos por la enfermedad. La tasa acumulada que tenemos hasta hoy día son 583 por 100.000 habitantes y mantenemos aún la proyección de 8 casos por medio diario. La letalidad la mantenemos en un rango de 1,73% y la gravedad, gracias a Dios, baja con 0,5 de pacientes conectados a ventilación mecánica. Por lo tanto, a la fecha llevamos ya 919 personas que están con el concierto recuperado de acuerdo al criterio mensal y con 103 casos activos y contagiados. En la red asistencial de Magallanes la ocupación de camas críticas es de 58%, mientras la de ventiladores mecánicos alcanza el 38,7%. La disponibilidad de estos aparatos, que son indispensables para casos más graves, permitió enviar algunos al norte del país. Hemos apoyado a nivel central con la gran demanda que han tenido de necesidades de camas UCI y nos han solicitado el apoyo de ventiladores, por lo cual ayer se envió 6 ventiladores de nuestro backup que teníamos acá en el hospital, de los cuales 2 son ventiladores de UPC pediátricos y 4 ventiladores de adultos, que fueron dirigidos directamente a la posta central. Se informó que hay dos laboratorios COVID funcionando en la región, que en conjunto pueden analizar de 120 a 150 muestras por día, lo que permite resolver toda la demanda localmente. Próximamente se implementará otro laboratorio para pesquisar la enfermedad. En la Comuna de Natales, producto de que con todo el tema de invierno, la dificultad de tránsito, es importante tener un laboratorio para hacer muestras ahí directamente. Así que estamos preparando todo el equipamiento, estamos entrando en preparación con el personal, más la preparación de la infraestructura en el hospital para que en el mes de junio podamos tener un laboratorio allá en Puerto Natales y no tengamos la dificultad del traslado de muestras cuando tengamos dificultad en el camino. En cuanto al personal sanitario, se informó que hay 47 con COVID-19 positivo, 65 están en aislamiento preventivo por sospecha, hay 5 funcionarios en residencias sanitarias y se registran 115 altas.